Actitud solidaria de la gente de la fábrica de pastas Don Beno. Tiene relación con colaboraciones que ofrecen a distintas instituciones y a establecimientos escolares. Los visitamos. Nosotros la cooperativa está ayudando a las escuelas con asuntos de ferias que hacen de ravioles, fideos y los demás productos nuestros para que los chicos recauden fondos para su viaje o campera o para un comedor. Siempre están necesitando ellos una mano de la cooperativa. ¿De qué manera están manejando esta cuestión? Las instituciones se ponen en contacto con ustedes, ustedes se acercan a ofrecer esto a las instituciones y ¿cómo es que hacen llegar el producto a un precio de costo? No, las instituciones que lo solicitan nosotros lo abastecemos y los precios son accesibles y casi con el precio comerciante para no perjudicar a nuestros clientes. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa? Fue por parte de docentes de una escuela que hacían ferias de empanadas y no le daban mucha ganancia y tenían mucho trabajo. Así que la cooperativa les propuso también vender nuestros productos para que ellos recaudaran más. Esto tendrá que ver, supongo yo, con devolver un poco a la comunidad todo lo que ustedes han recibido para crecer de la manera que han crecido. Sí, mirá, nosotros el cooperativismo siempre está insertado en lo que es lo social. Nosotros más que mal, tenemos también personas con capacidad diferente trabajando acá para insertar laboralmente a gente que no tiene la misma capacidad nuestra, ¿no? Víctor, contanos un poquito al margen de esta actividad solidaria, ¿cómo está trabajando en este momento la fábrica? ¿Cuánta gente tienen? ¿Cuáles son los productos que tienen? ¿Las dimensiones de este espacio en el que ustedes se desempeñan? Mirá, la cooperativa hoy cuenta con 28 socios, directamente son todos socios, no podemos tener empleados. Después tenemos el reparto tercializado que son 10 repartidores y más, alrededor de 50 personas, 60 giran alrededor de la cooperativa. Y distribuyen sus productos en locales de aquí de la localidad y donde más. Nosotros estamos insertos casi en toda la provincia de Neuquén y ahora estamos con los trámites de la habilitación nacional, que ya lo estamos haciendo, porque la cooperativa obrera, que es uno de nuestros clientes, quiere que nos abastecamos de Regina hasta acá. Y Zapala ya lo estamos haciendo. ¿Hay algún proyecto a un futuro corto, digamos, que esté planeado? Nosotros queremos, bueno, vos lo sabés, nosotros tuvimos una banca del pueblo en agosto del año pasado, pidiendo que nos apoyaran para traer la parificadora que estamos alquilando en Cutralcó, traerle acá un galpón que tenemos en Central, acá en la fábrica, se centraría todo acá y no tendríamos gasto logístico. Y bueno, estamos esperando la respuesta. El Intendente nos había dicho que sí, que estaba el apoyo para la cooperativa, pero bueno, el ENIN todavía no se ha despedido en el tema. O sea que es la única manera que tienen ustedes de poder hacer este cambio. Sí. Con un crédito del ENIN. Sí, la cooperativa no cuenta a veces con las garantías que sí, Gerenín, o sea, tienen referentes normativas que la cooperativa no puede. Nosotros le hemos dicho al Intendente, si el municipio saliera de garantía a nosotros. La cooperativa con los años de trayectoria que tiene, se compromete a pagar el préstamo. Y estamos pagando los préstamos. Pero bueno, estamos en Aduce Espera y ya que estamos, le pediríamos al Intendente a ver si nos escucha y lo da el lugar. Bueno, finalmente vamos a pedirte que ofrezcas cuáles son los, bueno, los conocemos por demás, pero que nos recuerdes cuáles son los productos que ustedes elaboran aquí y para que la comunidad sepa que los pueden encontrar en el comercio de su hogar. Sí, mirá, nosotros hace un mes que empezamos a trabajar de vuelta con los Toxi, que son anónimas ahora, y bueno, nuestros productos son todos pastas frescas, ravioles, sorrentino, fideos frescos, fideos espinacas, gnocchi, después tenemos lo panificado de Cutralco, que es pan de hamburguesa, pan de pancho, pan de miga, y atendemos casi todas las roticerías de acá de Cutralco y Plaza.